¿Sabías que 6 de cada 10 mujeres que se detectan a tiempo de cáncer pueden curarse? Por ello, te invito a que desde que tengas 20 años te hagas autoexploraciones. Si encuentras alguna bolita, algún cambio en el tipo de piel o alguna secreción que salga por el pezón, debes acudir a una revisión médica y a partir de los 40 años realizar periódicamente tu mastografía anual. Bueno, con respecto a las medidas preventivas de cáncer de mama, sabemos que es un tumor dependiente hormonal. Por lo tanto, debemos tratar de evitar todo lo que nos vaya a exponer un poco más de hormonas. Por lo tanto, la Organización Mundial de Salud ha descrito los principales factores de riesgo para cáncer de mama, los cuales son pacientes de más de 40 años, pacientes que consumen alcohol, tabaquismo, pacientes que tuvieron un inicio de la menstruación temprana, una menopausia tardía, pacientes que tienen algún tipo de tratamiento hormonal sustitutivo y pacientes que estuvieron en contacto con algún tipo de radiación. Por lo tanto, debemos tratar de prevenir todos estos factores de riesgo. Sin embargo, en más del 50% de los casos, las pacientes que se llegan a hacer un diagnóstico de cáncer de mama son pacientes que no tienen factores de riesgo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí es muy importante. Es muy importante porque llegamos a tener pacientes que hasta incluso no tienen familiares con cáncer de mama ni factores de riesgo y llegan a presentarlo. Por lo tanto, está indicado y lo recomiendan toda la sociedad, especialmente la sociedad oncológica americana, que se debe de realizar la mujer después de los 20 años una autoexploración. Y si llega a detectar alguna bolita, algún aumento del volumen o algo que cambie la coloración de la piel o retracción del pezón, tienen que acudir inmediatamente con su ginecólogo, ¿ok? Para tomar las medidas pertinentes. En pacientes de más de 40 años, está indicado realizar una mastografía y esta debe de ser complementaria con un ultrasonido de mamas. Eso es lo ideal. Siempre tomar los dos estudios para valorar de una manera más objetiva los tumores de mama. Y esto debe de ser de manera anual. En dado caso que llegue a requerir algún tipo específico, como una biopsia, ya lo va a determinar su médico especialista. Con facilidad, olvidamos lo maravilloso que es estar vivas. Juntas, apoyémonos contra el cáncer de mama. ¡Gracias! ¡Gracias!